Confieso que lo primero que voy a hacer en la librería es ir al baño, porque me ando haciendo. Hola, ¿qué tal? Estoy en Chicago, en Estados Unidos, y pues es mi segundo día aquí, pero el primer día, o sea, ayer que llegué estaba súper cansado, así que me dormí toda la tarde, y al fin hoy salí. Pues hoy quiero ir a un parque, que nunca he estado aquí en otoño, entonces me imagino que se ve súper padre, y luego al centro. Bueno, ya estoy en el parque al que quería venir, hay un laguito por allá, y aquí estamos ya en otoño, eso sí se ve súper amarillo. Voy llegando al laguito, y hay un montón de cisnes. Estoy en el centro de Chicago, y es una de mis ciudades favoritas, de verdad, me gusta, me encanta, me encanta. Chicago, con menos de 3 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, justo después de Nueva York y Los Ángeles. También se le conoce como The Windy City, o ciudad de los vientos, esto por estar justo junto al lago Michigan. Un dato curioso, es que su población en lugar de crecer, ha descendido. Es sin duda, una de mis ciudades favoritas, por su arquitectura, museos y cercanía con el lago. Me encanta Chicago. Me encanta escuchar las conversaciones de la gente en la calle. Hablan de cualquier cosa. Me encanta escuchar las conversaciones de la gente en la calle. ¡Estamos haciendo las preguntas! Yo estoy en la zona universitaria de Chicago, no se ve, ahí está, ahí está, estoy en la zona universitaria de Chicago, del centro de Chicago, vamos hacia la librería. Confieso que lo primero que voy a hacer en la librería es ir al baño, porque me ando haciendo, ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño aquí? Ah, no sé, imagínate que sea de la área para niños, aquí podemos ver, la librería desde arriba, la gente formada, ya vamos. Bueno, me estaba equivocando al decir que estoy en una librería, porque no es una biblioteca, es la biblioteca Harold Washington, aquí en Chicago. Y esta es mi parte favorita, acá se pueden ver todos los edificios allá afuera, y aquí estoy por la parte de adentro. Y aquí estoy terminando, hacia la parte central donde uno puede estudiar, hacer cualquier cosa, leer, etc. Aquí estoy en otro pasillito, otro pasillito, donde hay un montón de pinturas en la pared, y en el techo, bueno, más en la pared. Estoy en las galerías, en las galerías, está padrísima. ¿Por qué aquí estamos en? No, no, estoy en Michigan Street. Estamos en la pared de 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 la pared. ¡Gracias! El edificio de la persona que todos quieren. El edificio Trump. Ahorita acabo de ir a Dunkin' Donetsk y pedí solamente una crossaint y había una promoción de que por cinco dólares te daban dos, pero solamente pagué uno y de todas formas me dieron dos y le dije, no solamente pagué por uno, me dijeron, no hay problema, tómalo y aquí estaban mis dos, si, ok estoy en Millenial Park, aquí siempre hacen eventos a la aire libre para mala suerte se le acabó la batería a mi teléfono, entonces ahora tengo que ser usando mi tablet pero estamos aquí en Millenial Park y aquí se ve todo el otoño, está super padre los árboles como se ven, y por allá atrás, por allá atrás se ve el frijolito, frijoles, el frijolito y atrás, el tan, es un icono de aquí de Chicago, no recuerdo perfectamente como se llama esto, porque es Buckingham, tiene la fuente Buckingham, y nos vemos aquí.